Si se acercan, ¿no? Si se acercan. Señores, por favor, de Marcipalé, que pone barrera por ahí, barrera. ¡Seguridad! También queremos saludar a Radio Yoraví. Con mucho cariño, siempre se acuerdan de nosotros. ¡Seguridad! 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 Que está tan linda como fue ayer Ya no sé qué hace sin su amor si no la vuelvo a ver Vuelve a mí, palomito, te ves Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero pase una vez más Vuelve a mí, palomito, te ves Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero pase una vez más Vuelve a mí, palomito, te ves Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero pase una vez más Vuelve a mí, palomito, te ves Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero pase una vez más Oh, mi amor, no te olvidaré Quiero soñar contigo Salto Valentín Gracias, Eri Con el trinco Seguir Quiero soñar contigo Quiero avisar contigo Feliz Quiero